a las casitas alrededor y les invitaban. Y así fue que él y sus hermanitos, porque les decían, les vamos a leer la palabra, les vamos a dar alimentos, les damos desayuno y antes de que vengan ya les damos su comida. Siete, ocho horas tenían a los niños ahí y hablándoles la palabra. Él tenía como nueve años. Ahí se convirtió. De familia y conversa. Y ese niño nunca dejó de ir a la iglesia. Y ese niño el Señor lo usó para después abrir grandes iglesias. Y hasta el día de hoy, ese hombre entregó su vida. Y a toda su familia se transformó y la familia que el Señor le dio con su esposa, todos sus hijos, en el Evangelio. Miren lo que Dios hace. Amado Dios, alegría. Por eso es importante enseñar a los niños también a que estén sentaditos escuchando. Y en un momento, después de la escuela, que ya después, ya a los nueve, diez años, ya necesitan estar también en el culto. Aprender a estar sentaditos a escuchar. Y el Señor va a usar la palabra para que se entre sus niños. Pero eso es trabajo de los padres. Enseñar a sus hijos a que estén en silencio y atentos a la palabra. Explicando el Evangelio. Dios es un juez justo y debe castigar el pecado. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando le dijo, ay juez, bro, unas cositas, pásamelas. Pero Dios, ¿cómo es? Justo. Dios es justo. Porque te dice por dónde tienes que ir. Llega a la cruz de Cristo. Mata tu carne cada día, pero no con tus fuerzas, sino a través de Cristo. Y entonces, no te va a castigar. Pero el castigo, dice, ¿cuál es la esperanza de salvación? Cristo. Jesucristo. ¿Pero quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, ¿verdad? Él es Jesucristo. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando Juan, el libro de Juan, él habla, el Evangelio de Juan, él fue medio hermano de Cristo. Pero aparte, fue el apóstol que más anduvo con él, y fue el que el último murió. Él fue el que llegó a la isla de Patmos, y el Señor lo usó para abrir, para escribir el libro de Apocalipsis. Imagínense. Y fue el único que pasó todas las tribulaciones, igual que todos, pero él fue el único que murió, tranquilo en una cama. Imagínense, porque todos los demás, uno lo golpearon en la cruz, lo decapitaron, nosotros lo sacaron. ¿Por qué no hicieron? Pero él no. y él dice, porque él vio, después cuando vieron que Cristo ascendió, él ya se dieron cuenta que sí era el Cristo, que sí era el Hijo de Dios. Por eso, en el Evangelio, él dice, porque este Evangelio de Juan es el más espiritual. Por eso dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? El Señor, Cristo. Y el verbo era con Dios. El Padre dijo al Espíritu Santo. Ya estaban ahí. Y el verbo era Dios. Dios ya existía antes de la relación. Pagó al morir por nuestros pecados. Lo sabemos. Dios descargó su ira sobre Cristo por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Dice que el Señor tomó todo. Miren, nosotros así venimos con nuestros pecados. Acá vienen encima. Es como una piedra. Celo, envidia, odio, orgullo, dependencias, alcohol, las malas vivencias que fuimos teniendo. Pero de nosotros depende entregar nuestra vida a Cristo. Y entonces, por eso él murió. Él no murió nada más porque sí. Él es el Adán que había prometido el Señor, Dios. Para todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Sí. Él nos va a salvar. Por eso cuando nosotros vamos a pecar o queremos llevar el alcohol a la boca o cuando queremos, ahí es cuando tenemos que llorar y decir, Señor, tu palabra dice que tu hijo vino por mí y que todo quedó en esa cruz. Padre, yo te entrego esa dependencia. Entrego todo lo que yo fui. Toda la basura, todo, Señor. Ahí lo dejo y ahí llora, llora, llora hasta que sientas que él, que ya él te tomó y puedas empezar a caminar sin ir a buscar la cerveza, sin ir a buscar una mala relación que tengas, sin ir a buscar, me explico, o que ibas a gritar a las personas que quieres, ya no vas a gritar porque ya le lloraste. Entonces él te toma. Él solamente quiere que tú seas manso y humilde y le entregues a él y poco a poquito, poco a poquito, él va a ir trabajando en tu vida. Pero ¿qué necesita? Que tú quieras. Porque si no queremos, ¿cómo? ¿Sí o no? compró un lugar en el cielo para nosotros, el cual nos ofrece gratuitamente. Imagínense. Voy, pues, a preparar, dijo, lugar para vosotros y si me fueran los preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, él va a regresar. Él va a regresar. Pero hay que luchar para llegar con él. Porque no es así nada más. Hay que luchar. ¿Cómo se recibe la salvación? Por fe, por gracia. Ya dijimos que es un regalo, ¿verdad? En Efesios 2.8 dice, porque por gracia son salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Jesús. Fe. Tenemos que tener fe. Fe de que él está tomando nuestras vidas. Fe de que yo le estoy entregando mi vida. Fe de que él me va a ayudar y que ya no tengo que permitir ser voluble ante las circunstancias. El principio no es fácil. El principio no es fácil. Imagínate. Tenemos consecuencias de lo que hemos vivido, ¿sí o no? Pero si lo deseas, sí se puede. Porque puedes decir, no tengo trabajo y cómo me van a dar. No, pues mira, yo no la voy a hacer. Cré en el Cristo. Cré en el Señor Jesús y serás salvo. Cré. Y de repente, cuando de la manera sobrenatural, como es él, de repente va a llegar alguien y te va a decir, mira, toma, te bendigo con esto. Mira, ven, aquí tienes cómo trabajar. Mira, aquí, todo el Señor lo va a ir haciendo. pero tengo que querer. Si no quiero, el Señor no puede hacer nada. Tengo que querer. Y sí se puede. Si yo estoy aquí, yo soy un testimonio de que sí se puede. Y creo que cada uno de nosotros somos testimonios de que sí se puede. ¿Cuántos no llegamos a que nos quedamos? Mirados. Desprovistos que ya queríamos hasta quitarnos la vida. Pero el Señor hace la obra para todo aquel que quiere. la fe es confiar únicamente en Jesucristo para salvación. Él nos salva. Y también nuestra esperanza de vida eterna solamente está en Él. Tengo que cambiar, claro, con ayuda de Él. Pero de que se puede, sí se puede. Ahora, si quieres seguir viviendo lo que estás viviendo, si quieres vivir es porque tú quieres, no porque el Señor no te quiere ayudar. El Señor lo hace para toda la gente que quiere. Aleluya. Cristo fue el maestro de evangelismo que llevó al arrepentimiento. Él nunca habló, Él, miren, Él nunca dijo, mira, yo vengo por Dios, yo vengo por mi Padre, cree en mí. No. Él habló del infierno también. Él le dijo, cree en mí, cree en mi Padre. Sigue mis caminos, mis ordenanzas y serás salvo. Porque hay un infierno, hay un ladrón que te quiere llevar. Sí o no, Él fue el que más habló del infierno. Él lo habló, es real. ¿A dónde quieres llevar? ¿A dónde quieres que tu alma se vaya? ¿Al cielo o al infierno? Depende de ti, de ti, de ti, de cada uno de nosotros. ¿A dónde queremos que nuestra alma vaya? Yo no quiero estar en el infierno. Y me lo merezco. Yo me merezco estar hasta lo más fondo porque sigo lo peor. Dice la palabra que nuestro corazón es como trapos de inundicia. Imagínense. Ese es el corazón humano. nos merecemos, pero por gracia, por gracia, no se nos olvide, somos sabidos. Y Cristo por eso confrontó el pecado en nuestras vidas. Tenemos que entender que somos pecadores por naturaleza, pero viviendo bajo su gracia podemos vivir. Entonces, él cuando le predica a la mujer samaritana en San Juan 4, vamos a ver cómo él lo hizo. Él usó la ley de la persuasión, o sea, primero atrás. Es como cuando ustedes salen y llevan sus letreros, ¿no? O sea, estás persuadiendo, estás llamando, mira, ven, ven, acá hay salvación, Cristo te ama, Cristo salva. Ya aquí la palabra les va a confrontar. Y vamos a ver lo que él hizo primero. Él primero ganó la atención. ¿Por qué ganó la atención? Dice en Juan 4, 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Se llevó una mujer, fue al pozo, llevaba sus, recipientes para sacar agua. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Él llamó la atención. Porque él era judío. Los samaritanos eran una mezcla y no se veían, no se odiaban. Y ella mucho más. Ella era una mujer que incluso iba al pozo al mediodía. Ella no iba en la hora que iban las mujeres en la mañana y en la noche. ¿Por qué? Porque era una mujer que socialmente era reprendida. pero Cristo sabía que se la iba a encontrar ahí. Y él le llamó la atención. ¿Cómo? Porque ella misma le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Sí, para los judíos yo soy inmunda. No tienes por qué hablarme tú a mí. Tan sin embargo, él quiso ganar el interés. Eso es lo que también tenemos que ganar es interés. ¿Cómo? Aprendiéndonos los versículos. ¿Sí? Para que entonces tú le, con un versículo le quedan esas almas ahí recordando porque es la palabra. Y él le dijo, respondió, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te está diciendo dame de beber, tú le pedirías que él te diera agua viva. Y ella le dice, señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues viene el agua viva? Claro, ella sabía que él no podía sacar agua, pero aparte no le dijo solo agua, le dijo agua viva, agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y entonces él le hizo despertar un deseo y le dice, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, o sea, esa agua. Pero, más el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Quién no sabe que Cristo es agua de vida? De vida eterna. Por eso cuando hablan en el alfarero, cuando el Señor le dice a Jeremías, cuando el alfarero está trabajando en ese barro, si nosotros lo llevamos espiritualmente, nosotros somos el barro. Pero, ¿quién es el agua? Cristo. Cuando nosotros nos arrepentimos y le entregamos esas lágrimas, con esas lágrimas de arrepentimiento que vino, el Señor empieza a trabajar ese barro. El Señor empieza a crear una obra maestra en cada uno de nosotros. Pero ese arrepentimiento lógicamente me va a llevar a que ya deje toda la inmundicia pasada de mi vida. Eso es un arrepentimiento genuino. Y entonces dice, la mujer, Señor, dame esa agua. ¿Quién no quiere esa agua? Para que yo no tenga sed. Ni tenga que venir a sacarla, le dice. Yo quiero de esa agua. ¿Quién no va a querer esa agua? Y entonces Él le dice, ahí es cuando Él le confronta al pecador. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y Él le dijo, ven, llama a tu marido que venga. Y le dice ella, no tengo marido. bien, dices, no tienes marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Verdaderamente has dicho la verdad. Ahí le confrontó, ahí le hizo ver quién era ella. Ella entendió que estaba frente al Mesías, porque ¿quién más podía saber de ella? ¿Quién conoce el corazón? Dios. Ahí es cuando ella se da cuenta frente de quién estaba el Mesías prometido y más creyeron ellos que los propios judíos. Bueno, muchos judíos fueron convertidos, pero ¿cuántos no? Hasta persiguieron a los judíos que creyeron en Cristo. Pero los samaritanos que no había esperanza. Para eso vino Cristo. Y entonces ella trató de evitar el tema. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y ahí es cuando él le dice Jesús le confronta sé que has de venir al Mesías dice llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas y respondió y le dijo es que no tengo y Jesús le dijo bien así yo soy el que habla no, perdón, ahí este no iba a ir el 417 Jesús le dijo yo soy el que habla contigo cuando Moisés estaba ahí en la zarza y el Señor se presentó ante él y le dijo pero cómo van a creer de ti o sea cómo yo les voy a decir que quien me manda y que les dijo diles que te manda yo soy por eso Cristo le contestó yo soy el que habla contigo santo Dios y bueno ella se enfrentó cara a cara con él ella fue atraída un punto de decisión y ahí estuvo donde ella tenía que decidir si aceptarlo o rechazarlo y sabemos a través de la escritura que ella le aceptó porque ella misma se fue al pueblo y les dijo acabo de conocer el Mesías que era llamado él me conoció él me dio me confrontó y yo acepté santo Dios pero a dónde la llevó al arrepentimiento a confrontar el pecado y eso es el evangelismo correcto el evangelismo correcto es confrontar a las almas de su pecado no un evangelismo lai que después empiecen a ver una religión que tal vez si empiecen a venir domingo martes jueves pero que no han sido redimidas hay que practicar el evangelismo del arrepentimiento Dios les bendiga aplausos aplausos Dios les fuente y una invitada aquí con nosotros. Amén.